La Biblia habla sobre la mujer de fe, siendo esposa, siendo madre, siendo profesional. Es el tema conversación el próximo miércoles a las 7 de la noche. Aquí se abre esta sala en el programa Cadena de Vida. Conmigo me acompaña una invitada muy especial vía Skype desde Argentina, la pastora salmista Yuli Ló. Dios te bendiga, soy Yuli Ló, pastora y salmista aquí de Buenos Aires, Argentina. Y te quiero invitar para que puedas ver este programa Cadena de Vida con Elaine, donde vamos a hablar de la mujer en todos los entornos de la mujer. El próximo miércoles a las 7 de la noche, no te lo pierdas, que estás invitado. Bendiciones. Ahí nos vemos. ¡Gracias!